¡MÚSICA! Vamos a hablar un poquito rápidamente sobre este jugador, ¿vale? Eddie Bosmar, nacido el 29 de abril de 1980, 35 años tiene. Bosmar comenzó su carrera profesional en 1997 con el Newcastle Breakers. Después de permanecer en Australia un par de temporadas con Espíritu del Norte y con Sydney United, Bosmar se trasladó a Croacia en el año 2000 para jugar con el Dinamo de Zagreb. Después se fue a Austria donde estuvo 3 años en el Sturmgrasf. Bosmar se trasladó a Inglaterra para jugar con el Everton, pero él no hizo ni una sola aparición en la Premier League con el Everton y fue puesto en libertad después de una temporada debido a una lesión. Bosmar después regresó otra vez a jugar al Dinamo de Zagreb antes de jugar brevemente con Rijeka. Después se fue a los Países Bajos, ¿vale? A Holanda en el año 2006 y allí estuvo dos temporadas con Heracles al Melo. Después se trasladó a Japón en el año 2008 con el Jeff United Chiba. Nuevamente se volvió a trasladar al Shimitsu Pulse en el año 2010. Bosmar salió de Japón al final de la temporada y se unió al Suwon Shamsung Blue Wings en la K-League, en la liga coreana, y su tiro libre contra el Ulsan Hyundai en mayo del 2012. Bueno, pues fue elegido el mejor gol del año para el año 2012, lógicamente. Bosmar fue transferido finalmente a la Superliga China en el Wang Shunquou. Bueno, eso no hay quien lo lea, ¿vale? Bueno, aquí lo dejamos, ¿vale? Vamos a ver ese tremendo, tremendo, ya os digo que os va a impresionar, tremendo golazo de Eddie Gostman. Se te va a la pinta, ¿no? O semejante pelotazo que le mete al Valori y lo enchufa por la escuadra. O sea, impresionante el golazo de Eddie Gostman. La verdad es que tenía que estar en este remenberín de gol por ser, sin duda para mí, el gol más rápido, por lo menos de los que yo haya visto, ¿no? Aunque sí que es cierto que hay muchos otros goles que quizás, he visto alguno por ahí que dicen que alcanza los 210 km por hora, es relativamente cerca en la frontal del área, que lo marca el portugués Rooney para el Sporting de Lisboa. Pero bueno, este gol de Eddie Gostman yo creo que es el gol más violento que he visto jamás, ¿no? O sea, desde tan lejos meterle semejante zapatazo. El de Roberto Carlos también va muy rápido, por supuestísimo. Lo único que lo bonito del gol de Roberto Carlos es que coge muchísimo efecto, ¿no? Parece que fuera a ir muy lejos de la portería y al final se acaba metiendo dentro. Y este, sin embargo, es pura fuerza, ¿no? O sea, violento a saco. O sea, catapul y toma gol. Y el portero ni se entera, ¿no? Prácticamente. Bueno, en fin. Bueno, es un golazo por el lado del palo del portero, sin efecto ni nada. Yo, ya digo, creo que merecía muchísimo la pena, pues eso, pues enseñar este gol. Por cierto, datos que no he dado, el jugador, aparte de los equipos por los que he dicho que ha jugado, participó también en todas las categorías inferiores de la selección australiana, pero no llegó a debutar con la selección absoluta, ¿vale? Jugó 9 partidos con la sub-17, 10 partidos con la sub-20 y 2 con la sub-23. Ha marcado más goles, ¿vale? Ha marcado un total de 23 goles por los 14 equipos por los que ha pasado, ¿no? Porque el jugador sigue en activo, jugando en la liga china, como he dicho antes. Y bueno, nada más, chavales. Yo espero de corazón que os haya gustado ese impresionante gol de Dibosnar, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis, compartidlo, like, esas cosas, ¿vale? Un saludito, venga. Chao, 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 chao. ¡Gracias! Remembering the goal por streaming sigo el FIFA Ren garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga, mejor que ayer, peores que mañana Ey, yao, es el plaf para Ren ¿Te mola el FIFA? Suscríbete